Espacio de LHO, hoy vamos a tejer, por eso está María Fernanda, ¿cómo va? Muy bien, muy bien, súper coloridos Sí, con una técnica que es, justo para el contexto, freestyle, que es en realidad crochet de autor ¿Cómo se llama? Freestyle, es estilo libre y es una técnica que incluye diferentes métodos, diferentes detalles, motivos Este particularmente, que es una media luna, en muchos trabajos de freestyling lo van a encontrar Yo lo que hice es, un poco ayornarlo, incorporarlo directamente en la construcción de una prenda Para quitarle un poco del peso que tiene el freestyling El freestyling en general se caracteriza por ser tejidos armados de a pedazos, ¿sí? Como rompecabezas, donde se incorpora textura, se trabaja o por colores opuestos o por armonías de color Yo en esta oportunidad lo que traje fue una armonía de color en una media luna en freestyling Que lo hice en tamaño gigante porque es lo que ocupa las dos, no, no, por eso no Sino porque generalmente lo hacen pequeño y los van encastrando Yo en este caso hice dos grandes que son como si fueran... Para transformar una prenda Exacto, la idea es que entallen en la prenda, esos dos semicírculos se colocan a los dos lados de la cintura Y lo que se logra es que se entalle la prenda bien en el saco Sí, esa sensación que me dijiste vos que comprime como dos manos Así dijo María Fernanda, te dejo trabajar Vamos, vamos, dale Perfecto Bueno, les cuento un poco cómo se trabaja Hoy vamos a desarrollar la delantera de este saco Fundamentalmente por lo que es la espalda y las mangas es un punto clásico El crochet y lo van a encontrar todo en la página Con todos los moldes Pero quiero que aprendan bien la técnica de estas media luna Vamos a partir de cuatro cadenas Cuatro cadenas que luego van a cerrar esta mitad de anilla con una vareta simple Que va a picar en la primera cadena que realizaron Observen que tenemos un arco Este arco, de este arco va a surgir todas estas media lunas que vimos en el saco de Gabriel Levantamos cuatro cadenas equivalentes a la primera vareta doble Y vamos a rellenar con nueve varetas dobles ¿Por qué digo esto? Y voy diciendo rellenar Porque la aguja, después de hacer dos lazadas sobre la aguja Va a pasar a través de este arco que acabamos de confeccionar Un detalle para tener en cuenta Para que vaya creciendo este arco Vamos a ir realizando los aumentos de manera simétrica De a diez puntos Si partimos de una base de cuatro cadenas Más nueve varetas dobles En la próxima hilera de aumentos ¿Cuántos vamos a tener? Vamos a tener veinte Vamos a hacer un aumento por cada punto Y se van a aumentar solamente diez puntos Y así vamos a ir haciéndolo en cada hilera de aumentos Porque la idea es que se vaya aumentando progresivamente Hasta llegar a noventa puntos Y una vez que lleguemos a noventa puntos aproximadamente Eso va a ser la medida del medio arco Desde el eje de nuestro cuerpo Desde el costado del cuerpo hasta el centro Esa es la idea Que lleguemos de aquí hasta aquí Y luego vamos a retomar los puntos Para trabajarlos hacia el hombro ¿Sí? De esta forma vamos a lograr tener Estos medios círculos ubicados en el centro del cuerpo Desde un costado hacia el centro del cierre del saco Tenemos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y uno, diez Perfecto Observen que yo no voy a girar el tejido Normalmente lo que hacemos en crochet es Levanto las cadenas para subir el tejido Y giro la labor En este caso no ¿Por qué? Porque lo que tiene ese relieve, ese reborde Es un punto cangrejo ¿Sí? Que va a picar en todas las hileras pares Tomando solamente la hebra de adelante del tejido ¿Por qué tengo en cuenta este detalle? Porque si no tomo solamente la hebra de adelante ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si tomo todas No voy a tener de dónde hincar el punto en la siguiente hilera Entonces si o si necesito hincar la aguja Tomando, observen, solo la hebra anterior ¿Sí? De esta forma vamos a ir hasta el punto de inicio ¿Sí? De la hilera Vuelvo para atrás Recuerden que el punto cangrejo Era igual que un medio punto Pero en reverso ¿Sí? Como el animalito ¿Sí? Por eso se llama cangrejo Exactamente Hay un tema que yo después Este más Cuando estemos avanzando más en la técnica Les voy a enseñar cómo hacer un medio punto retorcido Para las chicas que tienen la dificultad con el cangrejo Y para las chicas que son surdas Que a veces les es un poco más complicado el tema del cangrejo En la segunda hilera ¿Sí? Otra vez Levantamos cuatro cadenas Tres Cuatro Y ahora sí vamos a hacer los aumentos ¿Sí? Entonces en cuál vamos a aumentar En todas las hileras impares ¿Por qué tengo en cuenta este detalle? Porque de esta manera voy a ir haciendo aumentos simétricos Va a ir creciendo de a poco Otro detalle interesante es Voy a poder intercalear los colores en franjas como yo quiera Yo en este caso utilicé hilado sole Hilado de algodón Matizado y liso En unas gamas de lavandas y rosas viejos Muy femeninos Pero pueden utilizar hilados súper contrastantes Y hasta lanas mezclarlas con pelo, con brillo Lo que quieran todo junto Y va a quedar muy lindo Esta misma pueden hacerla en una cartera Qué bueno Reemplazar el saco por una cartera Todas las explicaciones ¿Dónde las encontramos? Lo van a encontrar En realidad tienen dos opciones Por un lado tenemos la revista de LHO Como ustedes ya saben Y por el otro lado tienen el sitio o el Facebook del programa De Artes Que ustedes sepan Que van a encontrarse con todo Acá tienen una muestra pequeña ¿Ven? Observen cómo se da el punto cangrejo Y se ve, se toca Que queda un relieve Precioso, buenísimo Esto sirve para la gente que le gusta hacer cosas artísticas Y para recolectar todas las lanas que quedan en casa Como yo cuando aprenda a hacer todo esto ¿Tiene que tener su pez? María Fernanda, me encantó Para una tardecita en la costanera Sí, aparte lo que tiene de bueno es que lo pueden llevar a otras cosas Observen que si lo utilizan de esta manera Pueden lograr una cartera Ahí está Muy rápido Muy rápido Fernanda, gracias como siempre Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Y nosotros continuamos Hilados LHO Garantía de calidad Procesos de producción de avanzada Más de 50 tipos de hilados cada temporada LHO Una empresa 100% argentina